La chica del 17 de la plazuela del riguelete Nos creyendo sus bailes, revetando el fila La que entrega la crítica, pues hace el tiempo que nos explica ¿De dónde va la chica tan bien blanca? Por esa las caminas les da por murmurar Y a la letra tan compuesta le dicen al pasar ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Fa tanto como destaca De dueña, viven, además de mi seca La que queda con gente que se acuerde de verdad Un aplauso para Shanti Branco, gana 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 Dos partes de la orillilla de las estrellas de Espíritas Y mis camisillas como el camis Por eso las frutillas están en Portugal Y a ver la canta apuesta evitan al pasar Donde se venden las hijas de 17 Dentro de la iglesia acá, cuando todo me estraja Me duele a la iglesia, a ver la suerte se clara Me duele a la iglesia, a ver la iglesia, a ver la iglesia Me duele a la iglesia, a ver la iglesia, a ver la iglesia Me duele a la iglesia, a ver la iglesia, a ver la iglesia Me duele a la iglesia, a ver la iglesia, a ver la iglesia ¡Gracias!